Dios les bendiga. Queremos compartir en estos momentos acerca de un tema de los obreros de la hora undécima. Y queremos saber lo que la palabra dice acerca de esto y lo que dice la escritura. Primeramente la escritura para entender de lo que estamos hablando. La escritura está en Mateo capítulo 20 del 1 al 16. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Al venir también, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo, Estos postreros han trabajado una sola hora y los han hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Ahora, él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tu envidia porque yo soy bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros primero, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Hablando acerca de esto, acerca de los obreros de esta hora undécima, primero tenemos que entender el horario en el tiempo de Israel. Porque esto tiene que ver tanto para la novia gentil como para el pueblo judío, para 144.000 que todos ellos reciben siendo los postreros, siendo los últimos en la hora, en la hora onceava del día, ellos reciben el pago de los otros que han trabajado desde la hora primera del día. Ahora, para entender esto, en Israel no es como el horario nuestro, que el horario comienza desde las seis de la mañana y desde ahí empieza el día y termina las seis de la tarde. En Israel, las siete de la mañana es la primera hora del día, las ocho la segunda hora del día, la tercera era la tercera hora del día. Ahora, esto lo podemos ver bíblicamente porque en Hechos 2, los discípulos, los apóstoles, estaban en la tercera hora del día y les dijeron, los que los criticaban, dijeron, estos, ¿cómo pueden estar borrachos si apenas es la tercera hora del día? Es decir, eran las nueve de la mañana y están ebrios. Por otro lado, también lo podemos aplicar cuando la samaritana, Jesús fue y se encontró con ella. Eso está en Juan el capítulo 4. Lo podemos leer, cuando Juan se encontró con ella, era la hora sexta del día. Entonces, vamos a Juan capítulo 4. Dice en el versículo 6, Y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Ahora, la hora sexta tenemos que entender que eran las doce del día. Porque como estábamos diciendo, la hora primera era las siete de la mañana. El día comenzaba a las seis, de ahí el primer minuto, segundo minuto, hasta llegar a la primera hora, que eran las siete de la mañana. La segunda hora eran las ocho de la mañana. La tercera hora, las nueve de la mañana. La cuarta, y la cuarta, las diez, la quinta, la once, y la sexta, y las doce del día, era la sexta, la sexta hora del día. Justo en el tiempo en que salían a tomar agua las mujeres que no eran doncellas. Las mujeres que tenían mala fama iban a las doce del día, a la hora sexta. Por eso ella era una mujer de mala fama, que tenía cinco maridos, otros seis. Entonces no era una mujer de buena fama. Así que ella tenía que ir a esa hora, a las doce del día, donde el sol calienta. Las doncellas iban cuando el día recién estaba empezando y no había mucho sol. Por ese lado, entonces era la sexta hora del día. Ahora bien, también el día de ellos se dividía, y creo que todavía se divide así, porque ellos celebran el Shabbat desde la hora, desde la noche. Entonces, la primera hora de la noche, sí. Entonces, ellos se dividían el día, lo dividían en la primera mañana y la segunda mañana. La primera mañana era desde las seis hasta las nueve. O sea, desde la primera hora hasta la tercera hora de la mañana. La segunda mañana era de la tercera hora hasta la sexta hora. Esa era la segunda mañana. Ahora, la primera tarde era desde las doce del día hasta las tres de la tarde. O sea, desde la sexta hora del día hasta la hora novena. Y la segunda tarde, desde la hora novena hasta la hora undécimo. Entonces, esto lo podemos ver porque escrituralmente y proféticamente, Jesús murió exactamente a la hora novena. Es decir, a las tres de la tarde. Exactamente lo que decía cuando fueron, cuando sacrificó Moisés el cordero, que el cordero debía ser sacrificado entre las dos tardes. Es decir, entre la primera tarde y entre la segunda tarde. Y eso exactamente eran las tres de la tarde. Gracias. Gracias.